¿Quieres aprender a hacer este pastelón de ñame? Miren eso mi gente, pastelón de ñame, que cosa más rica Esto quedó a otro nivel Es bien fácil, solamente tienes que conseguir ñame En este caso yo conseguí dos, pero voy a utilizar más que uno, miren eso Lo puedes comprar en el supermercado, en donde ustedes quieran En el patio o en el vecino agricultor, donde tú quieras Lo importante es tener un ñame, lo vamos a picar y le vamos a sacar la casca Yo no soy experto picando ñame, así que nada Cuando lo tengamos peladito y lavadito, lo vamos a picar así en cuadrados No importa el tamaño de los cuadrados, porque esto va para hervirse Y después lo vamos a amajar, así que no importa si lo hacen más grande o más pequeño Los vamos a echar al agua Y vamos a echarle solamente sal ¿Por qué le vamos a echar solamente sal? Porque como la carne va a tener adobo y también va a tener sal Y va a llevar queso, pues entonces no podemos echarle mucha sal al ñamecito La carne, en esta casen yo la preparo con varios sofritos Sofritos con achate, sofritos regular Sal, pimienta, adobito Y fuimos, un poquito de salsa también de tomate que le he hecho Orégano seco y también cilantro Y sazón regular Miren eso, eso ya tiene el olorcito más bueno, mi gente Que ustedes ni se imaginan La carnecita yo la preparo siempre así, sencillita Tampoco le doy mucho toque, tú sabes Esto es para hacer el pastelón Y cuando eso se junta en el pastelón queda de show Mezclamos todo esto hasta que quede la carnecita Y entonces luego de esto empezamos a majar los ñames Que ya están previamente en la estufa hirviendo con sal Solamente sal Bien importante que le echen solamente sal al ñame Miren esa carnecita, mi gente Ya, como pueden ver Los ñames reposaditos que se han sacado Miren como, y todavía siguen calientes Los majamos Y el ñame maja bien rápido Maja más rápido que la papa Así que nada Los majamos Miren como queda eso, mi gente Jugocito Le echamos un poquito de sal Y después Vamos al mambo Vamos a Almar Este pastelón De ñame Un poquito de sal como les dije Y mezclamos nuevamente Ahora lo que vamos a hacer es que vamos a crear capas La primera capa Yo tengo este molde Que como pueden ver los bordes Es como que un poquito más ancho Yo lo cojo así para que cuando esté en el horno No se me No se me vaya por el lado los juguitos Que bota la carne Cuando se fusiona con todo esto Echamos una capa de Ñame majao Después una capa de carne Y después Cuando tengamos la capa de carne ya Bastante expandida Y que coja todo el molde Le echamos el queso De nuestra preferencia Yo voy a hacer dos capas de cada uno Ahí se ve casi lleno Pero yo le voy a tirar más encima Echamos el ñame Echamos Encimita la carnecita Y eso lo aplastamos bien aplastadito Para que se compaste bien Compastadito Y cuando lo vayamos a servir Quede de show Así que nada Vamos a terminar arriba Con una capa de queso Miren esa carnecita Mi gente Eso quedó De show De show Esa carnecita Tú lo puedes hacer Con la carne que tú quieras De pollo Con carne frita Con la que tú quieras Pero en esta ocasión Yo la hice con carne molida Pues que es más o menos Lo clásico Y nada Miren el quesito Ay papá Esto es una mezcla De cuatro quesos Ya previamente rallados Ustedes pueden comprarlos Ya en el supermercado También los venden Así halladitos Miren eso Qué cosa mágica Ahora lo metemos al horno Durante De 30 minutos A 350 grados Mi gente Y ustedes van a ver Cómo queda esto Yo lo dejo hasta que el queso Se tueste Como que Ahí Que se ponga doradito Miren eso Cuando el queso esté así Ustedes lo van a sacar Ay papá Miren eso Mi gente Qué cosa Más rica Díganme ustedes Que esto no se ve A otro nivel Miren eso De show De show De show Qué cosa Más brutal A mí me encantó De verdad Cómo se ve La forma El olor Todo De este pastelón De ñame Miren eso Cómo queda Blandito 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 Así que Yo les recomiendo Que lo hagan En su casa Y me digan Si les salió Igual que yo O mejor que a mí Porque yo sé Que a ustedes Les va a quedar O igual O mejor Miren eso Ay papá Miren cómo se fusionó Todo eso Mi gente Y el queso Por arriba Bien 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 Doradito Y tostadito Miren eso Ay Dios mío Qué cosa Más rica Miren eso ¡Gracias!